pues que tranza banduchis gamer yo soy dracon y vamos a darle a esto que es el que estamos usando con la banduchis y aquí con el cholo que ya lo habían matado y venía aquí su servilleta a poner el orden porque ya nos estaban dando con todo empezando con el tipejo del embar y tratar de reducir la diferencia que ya se venía agrandando de aquí me estaba enfrentando contra dos que les había quitado a uno y fue un placer haber explicado el a dos por el precio de uno pues ni modo así sucede en este juego de gears 5 ya nos dice software ya seguir 5 y bueno pues aquí cuando con un cholo y el muy tratando de ganar esta partida y bueno pues íbamos arriba pero pues apenas estaban empezando referencia que algo que no no me agrada de 15 es que ya no tiene guardián el modo competitivo pero bueno aquí seguimos y aquí matando el garlo y también a mister john wick para darles pasos turnas al 40 47 77 claro que sí y bueno pues cuando aquí en este mítico mapa ya viejo conocido por todos los fans de gears que es río y la verdad que se ponían buenas en este mapa que salió creo si no mal recuerdo en el segunda en la segunda entrega y pues que estaba fascinante este mapa de río van a ver por qué le hice la repetición porque maté a ese yo festejando bien contento y todo vi una sombra ahí atrás y de repente dije pues bueno vamos a darle y de repente ajale vieron a edgar crack no se olviden del nombre y bueno pues estábamos jugando y de repente dije me voy a quedar en esta en esta posición campeando vamos ganando bien donde estamos no llevamos prisa no llevamos nada desesperación vamos a llevarnos la tranquila y bueno pues aquí esperando los enemigos de repente lo que se van para allá dejé bien un cliente no se fue a quemar con aquel tipejo de repente de la sombra y dije toma la edgar crack para que no sufra y ven la repetición de cuando maté edgar crack porque la repetición van a ser ustedes porque hiciste eso dracón y dracón porque de repente escuché pasos y miren quién venía y dije no pues este es mío y adiós a la ley de anubis también le dábamos mate así estábamos haciendo varias bajas en este juego de gears y bueno disculpen la pausa porque es este el momento en el cual recargo para hacer estas grabaciones y bueno pues aquí vamos por el siguiente enemigo ahí está vamos por él me aventó la granada dije no no voy a caer en las trampas al parecer no me cayó a mí no son y le cayó pero otra vez de anubis cayendo en el misma trampa parece que hay gente que no aprende y bueno pues ya dije voy sobre el edgar pero éste es el galo no era el mismo y medio bajé ahí el del boom me dio el carus look baje pero no me va a dar por vencido dije no yo voy a matar al no sé cómo quién dónde cuál por qué para qué y veo que van a estos dos y dije no pues este es mi momento de empezar es para el edgar y de repente sale la ley de anubis que ya quiere ser quiso se convirtió en cliente frecuente de hidra con el cholo ahí bien usando el sniper matando el john wick y yo aplicando la de pollitos en fuga para los que no la conozcan esta es pollitos en fuga muy por la parte de atrás y adiós al galo que de repente también le daba para sus tunas claro que así a edgar crack y ahí están los dos papuchón los dos casi me van a matar pero no 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 nada que ver así es como eliminamos a estos dos y en esta misma vean me dijeron ahí está ya lo he visto dije balancear yo también voy a hacer lo mismo al míster john wick se habían bajado la ley de anubis dije pues bueno de ahorita la la onda es matar a ese tipo que el último que quedaba tenía que matarlo con lancer pero de repente de que se me venía encima dije no hay cambiar la nacer y toman la mister john wick y a la ejecución de la ejecución vale para qué ojalá está bonita la ejecución ejecución y así ganamos esta ronda y en primer lugar en primer lugar no me lleve no me lleve pero bueno y estamos empezando aquí otra y bueno pues aquí ya este con lavanduchis yo siempre con mi fiel el personaje don dominic santiago y bueno pues aquí jugando ya en de compras un mapa de years 3 y 4 y bueno aquí está eliminando la primera muerte claro que sí llevarnos las eléctricas y aquí en otro mapa que no me gusta este mapa que se llama este ya no me acuerdo cómo se llama pero dije pues bueno que no más quedan dos voy a agarrar el arco y luego ya matar y que creen lo mate baja como le apunte no lo sé cómo le entregue no lo sé dije pues vamos a aprovecharlo de una vez una vez más y ahí está adiós directo a la cabeza papá y si ganamos aquí quizás no me tengo un lugar pero ganamos y bueno pues ya otra más que acuérdense que eso es la la los mejores momentos mejores kills de girso de 15 porque si quieren ver cómo el juego los días viernes jueves y viernes en el streaming del viernes de gears los viernes nos van a poder ver a partir de las siete y media ocho de la noche los viernes ya son viernes de gris miren jaja mike ya que melón me lo llevé con esa granada bonita y me habían bajado y dije diablos no puede ser me bajaron bajaron a hidrácon y venían por mí y de repente dije ájale no vas a venir por mí en el paro te he hecho para atrás un adiós para tú me echó uno y al otro como vieron en esa y verán cómo estaba todo casi dando la vida y el último suspiro y dije no 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 va a ser el uno va a ser el último yo vale yo vale muchachos esto es lo mejor de gears 5 unos viernes de chupestream acuérdense que estábamos rodeados ya no más quedaba yo pero si no me voy a ir de hecho no soy yo este no soy yo este es el muy para que ven cómo se rifó había quedado hasta el último ya mató a 2 eran 5 contra 4 contra 1 y vean bien 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 ya se llevó a tres del equipo contrario y bueno pues hasta aquí y vamos con la última de la noche chavos nos vamos con la última de esta última parte de los mejores momentos se vivieron también en esa gran batalla que dio mi amigo el muy y bueno pues aquí vamos a ganar esta partida con granadas porque luego dicen a la verdad con la marcha con granadas ahí está uno y para después de ustedes recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y no me den la ahí está jaja yo me despido felices juegos papá y bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima